La hermandad de Jesús Nazareno de los Desamparados inicia el 10 de febrero de 1953 por iniciativa de Ricardo López y Celsa Orozco Minanda, que en paz descansen, quienes fungían como cofrades. En conmemoración de los 63 años de fundación y 38 años de consagración de la venerada imagen, realizaron un cortejo procesional. Es por la gran fe y la gran devoción que le tienen a la imagen de Jesús Nazareno, que también les ha conseguido muchos milagros, muchas bendiciones y de esta manera pues hay una forma de agradecimiento de gran cantidad de personas que vienen acompañando el cortejo profesional en este recorrido, un recorrido también importante e histórico que es por el Cantón La Parroquia. ¿Un año más? Sí, un año más de mucha bendición, de servirle a la imagen de Jesús Nazareno, servirle a Dios por medio de la hermandad que nos ha comendado eso, entonces nosotros lo hacemos de la mejor manera para trabajar en las diferentes actividades de San Pedro de Zacatepeques. La historia de la consagrada imagen se realizó en febrero de 1979 a cargo de Monseñor Próspero Penados del Barrio. Siempre nos han pedido que colaboremos también en los diacrucis y cuando es este tipo de actividades también tratamos de colaborar. Nuestra fe es muy grande y creemos en el Señor, creemos en Él para que haya dejado todas sus bendiciones acá en esta calle, principalmente con nuestros amigos, vecinos, para que Él pueda bendecirnos y ayudar y agradecer grandemente a Canal 4 por interesarse y venir a estar colaborando también con la hermandad de Jesús Nazareno. Por ser el aniversario es que están ahorita recorriendo el pueblo de San Pedro para que reine esa paz, esa tranquilidad en primer lugar aquí en San Pedro y en nuestra querida Guatemala, porque verdaderamente que ahorita ya no hay paz, pero yo creo que uno con sus atradiciones que tiene y todo y pidiéndole mucho al Señor tiene que ayudarlo y también para pedirlas para las autoridades también, para que ellos también pongan bastante también de su parte también, porque Dios es el único y de las autoridades también. Hoy es la procesión y después la Santa Eucaristía a las 7 de la noche, con eso finalizan las actividades que esta semana tuvieron por finalizar el día de hoy. En 1963 adquirieron el anda procesional, la cual fue tallada y armada en Ciudad Vieja Zacatepeques, Antigua Guatemala. Tiene 54 años de pertenecer a la hermandad de la parroquia de San Pedro Bóstol. Reportan Alejandro Orozco y David Orozco.